Disculpe señor, pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Tú lo que eres es gilipollas. Tú lo que eres es gilipollas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Por un demonio lo que faltaba. Tú lo que eres es gilipollas. Tú lo que eres es gilipollas. Ese día algo cambió dentro del otzo. Algo se quebró. Tú lo que eres es gilipollas. Tú lo que eres es gilipollas. Tú eres un gilipollas. Disculpe señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. 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 Gracias.